Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Conociendo la Biblia. Y hoy me voy a referir brevemente al profeta Sofonías. Su nombre significa Dios protege. Desempeñó su ministerio en la ciudad de Jerusalén. Bien, su actividad hay que situarla en el Reino del Sur, o sea, Judá, en la época del rey Josías. El rey Josías gobernó entre el 640 y el 609 a.C. Podemos tomar este dato inclusive en el mismo inicio del libro del profeta Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 1, en donde se dice lo siguiente. La palabra del Señor dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequias, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí tenemos el dato temporal de la actividad de este profeta. Su prédica puntualmente estuvo en torno al año 630 a.C., un tiempo antes de que el rey, antes mencionado, comenzara su reforma religiosa, como se nos dice en el libro segundo de los reyes, entre los capítulos 22 y 23, un tema que ya vimos hace mucho tiempo. Sofonías fue contemporáneo a otros dos profetas que ya conocemos, uno Jeremías y el otro Naúl. Su libro se divide en tres partes, que las tenemos anotadas aquí. Capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 3, se refieren a la amenaza del juicio divino contra Judá y Jerusalén. Después tenemos una segunda parte que va del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 3, versículo 8. Y finalmente la tercera parte que va del capítulo 3, versículo 9, al capítulo 3, versículo 20, que es la referente a la promesa de salvación para Israel y todos los demás pueblos. Fíjense que, primero se dedica al propio pueblo judío, después se dedica a los demás pueblos y finalmente habla de la promesa de salvación para todos, propios y ajenos. El reino de Judá había sido sometido al poder del imperio asirio. Esa dominación trajo consigo la influencia de los cultos asirios, los cultos extranjeros, que lograron romper el culto que Israel brindaba a Dios, generándose la práctica de la idolatría. Sin embargo, la corrupción iba más allá de lo religioso, de la corrupción generalizada y es algo que justamente el profeta fustiga con dureza. Por un lado, como ya dije recién, la idolatría, pero también fustiga el orgullo y la autosuficiencia de sus compatriotas. Sofonías comienza anunciando el día de Yahvé, lo tenemos en el capítulo 1, de los versículos 14 al 18, texto que pueden después buscar y leer ustedes. Día de Yahvé, en el que será castigado el reino de Judá por su apostasía. También podemos leer el capítulo 1, de los versículos 4 al 7. La amenaza a los gobernantes deja a ver el estado de corrupción que existía en la sociedad, algo que podemos leer en el capítulo 3, de los versículos 1 al 5. Sin embargo, Sofonías promete que el resto se salvará. Los miembros de ese resto, de ese grupo, se caracterizarán por su pobreza y su humildad de corazón, la pobreza y humildad de espíritu, un tema clave, no sólo en Sofonías, sino también un tema clave para Jesucristo. En el caso del libro de Sofonías, podemos encontrar este punto en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Insisto, esto de la pobreza y humildad de corazón, la pobreza y humildad de espíritu, es un tema central, central. Es una noción que justamente Sofonías va a trabajar mucho, pese a la cortedad de su libro. Y cierro con esto. Sofonías aparece como un profeta justiciero, justiciero, entre comillas, y es el profeta de los pobres del Señor. Los pobres del Señor serán a quienes se les anunciará el Evangelio. Lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, y también a quienes se les ofrecerá la herencia del Reino de Dios, como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo segundo de su carta. De esta manera cierro lo referente al profeta Sofonías y Dios mediante. Nos estaremos encontrando en el próximo capítulo de Conociendo la Biblia. Los acompaño con mi oración.